Cuéntanos esa última hora sobre Neymar, porque nos tienes a todos impacientes, a ver, con el chupito, con todo, pero yo quiero saber cuál es esa última hora de Neymar. Bueno, para toda la gente que está deseando que Neymar regrese al FC Barcelona, el hijo pródigo, el gran hijo que nos dio tantas alegrías, con el que ganamos tantas cosas, sé que Niestazo es uno de ellos que está ahí esperando a que venga Neymar al mil por mil, decir que tenemos dos nuevos ingredientes muy favorables para la vuelta de Neymar al FC Barcelona. El primer ingrediente es que el PSG quiere a Samuel Umtiti, y no por 30 millones como he leído en algunos medios. A mí me han informado que son 40 millones los que ofrece a día de hoy el PSG al FC Barcelona para hacerse con los servicios del central francés. 40 millones. Por otro lado, Neymar se bajaría el sueldo un 50%. El jugador brasileño cobra 3 millones brutos al mes. En el Barça, el jugador cobraría un millón y medio bruto al mes. Es decir, son dos noticias muy favorables a favor de Neymar. Pero es que, atención, porque hace una hora me han dicho que también habría un posible interés del PSG en fichar a Griezmann.